Con los ojos cerrados yo confiaré, con los ojos cerrados yo me voy a traer, yo voy a ir a ti. Con los ojos cerrados yo confiaré, 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 con los ojos ¿Sabes lo que hay que hacer? ¡No, no, no! Hay ilusiones muertas cuando quieras Solo que irán ruinas de mí Y en el encuentro de los años Me sabes bebiendo Un granísimo amor Que no puede creer Que me escuchó Tu mujer es así Que no me olvidaré Que no me olvidaré No, no, no No, no No, no puedo No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no Buenas noches de noche Buenas noches de noche